Tengo algo que te interesa. Para informar de las series, así hablar entre los propios suscriptores e incluso también para poder hablar conmigo y yo con vosotros. Ese sería también uno de los puntos principales. El segundo sería un enlace que os conecta con el Facebook de el Team Armin el Oscuro, el cual pues os publicará el capítulo una vez que esté completamente traducido al español. Desde el mismo Discord también se os avisará cuando este capítulo esté publicándose, cuando salgan las filtraciones, etc. Así que os recomiendo que os paséis por aquí y de esta manera estaréis bastante más atentos. La siguiente duda que seguramente tenéis los fans es respecto a la fecha. ¿Cuándo se suelen publicar los capítulos y cuándo sale el capítulo 124? Bien, los capítulos siempre salen los mismos días de cada mes, es decir, el día 9. La diferencia estaría que normalmente cambia la filtración. Ese es el problema porque no se puede predecir. Los capítulos se publican de manera oficial siempre los días 9 de cada mes. Pero, como siempre ocurre, desde Japón nos lo adelantan porque se nos filtra. Primero se nos filtra las primeras imágenes, luego nos sale ya un poco más nítido y esto suele ocurrir durante los primeros días. Normalmente a partir del día 1 es cuando hay que estar atento porque es cuando se suele avisar que ha sido entregado y empiezan las filtraciones. Con ello, estando ahora mismo día 3 de diciembre, lo más probable es que quizás hoy, mañana o pasado, esté el capítulo ya publicándose y quizás lo tengamos completo. Normalmente para el día 6 o 7 máximo ya suele estar el capítulo completamente publicado y obviamente una vez que esté el capítulo empezaré a marchar para hacer el análisis y tenerlo todo listo. En cuestión de lo que va a pasar realmente, es decir, las predicciones, la verdad es que es bastante complicado asegurar, al menos por mi parte, de cómo va a enfocar el Hajime y Sayama a esto sin saber cuántos capítulos quedan para el final. Pero un pequeño inciso es que tengáis en cuenta que la temporada del anime ya se está haciendo. La última temporada del anime, que ya lo han dicho, va a ser la final, va a abarcar a partir del capítulo 91 y va a seguir hasta donde se ha quedado hasta ahora. Claro, lo veo una cantidad bastante grande de capítulos de manga y está el problema de que tienen que adaptar muchísimo contenido. Tienen que adaptar tanto contenido que creo que no os le va a dar tiempo porque lo están haciendo como con prisas. Han dicho que quieren estrenar la temporada en 2020. A ver, si bien es cierto que todavía queda bastante tiempo y que podrían transmitir la temporada perfectamente si quieren en noviembre. Y por decir que la han transmitido en 2020, que ha sido emitida. Pero claro, esto significa que Hajime y Sayama está bajo mucha presión porque al estar haciéndose el anime, pues tienen que adelantar el capítulos del manga por si van a tener que cambiar alguna escena, entre otras cosas. Es por eso que los últimos capítulos los hemos notado con un diseño diferente de lo usual. Porque se ha tenido que meter prisa y de hecho ha tenido que hacer capítulos 2 el mismo mes. O sea, para que veáis cómo ha sido el estrés al que ha estado sometido el autor últimamente por lo que ha ido ocurriendo con la temporada, entre otras cosas. Bien, respecto a lo que tiene que enfocar la serie, es difícil para mí asegurar cómo puede continuar el 124. Principalmente porque ya vimos el flashback, veo difícil que nos puedan meter un flashback ahora de repente. Es algo que veo extraño. Y lo segundo sería directamente que nos mostrasen ya directamente la destrucción del mundo. Yo creo que va a continuar desde el mismo punto donde se ha quedado. Y que esto va a estar orientado principalmente a los personajes secundarios. Pensad que los personajes como Yelena y entre otros, los que no son puramente herdianos, ¿vale? La gente que no es herdiana, que este mensaje no le ha llegado, no sabe realmente qué es lo que va a hacer Eren. Pueden pensar que va a atacar a los enemigos cuando en realidad va a extinguir a casi toda la humanidad. O sea, él quiere destruir todos los humanos y evitar que sobrevivan porque saben que son los que les odian. Entonces, si no hay humanos, no hay odio. Y con ello, la gente de la Isla Paraíso será el único lugar donde estén los últimos humanos que queden en la Tierra. Pero obviamente nos quedamos con la duda de qué va a pasar realmente con el titán fundador. De qué manera nos van a orientar esto, cómo va a ir avanzando. Es algo bastante complicado. Por eso, y partiendo de lo que hemos visto en el 123, al menos lo que yo pienso es que la trama la nos deberían orientar principalmente con los personajes secundarios. Es decir, viendo el punto de vista de Mikasa, de Armin, de los demás. Y que ahora mismo contando que los titanes están avanzando por su cuenta, están obedeciendo el comando de Eren. Que por cierto, las órdenes del titán fundador no desaparecen, incluso aunque el portador muera. Recordad que todas las cosas que han hecho los titanes fundadores se siguen manteniendo. Es igual que el endurecimiento. Aunque el portador luego pierde salga de su titán, lo que ha creado se sigue manteniendo. Es por eso que la única forma de detener ahora mismo el retumbar sería que o Eren Jaeger decidiera por su propia cuenta cambiar la orden. O que por el contrario, otra persona consuma sus poderes y cambie la orden del fundador. Pero claro, esto lo veo bastante extraño y sería bastante difícil verlo. También hay que tener en cuenta los otros personajes que están así abandonados. Por ejemplo, tenemos el caso de Annie, la cual está cristalizada. Recordemos que este mensaje ha llegado para todos los serrianos. Así que es probable que Annie le haya llegado el mensaje aunque esté cristalizada. Y si el titán fundador ha liberado a todos los titanes sin importar el radio donde estaban sellados, no sería extraño pensar que el fundador fuese capaz de liberar a Annie. O que la consiguiera despertar para que se liberase ella sola. Y como ya se ha puesto un poco al día de lo que ha pasado con las intenciones de Eren Jaeger, pues faltaría ver qué papel tendría. Pero recordemos que ella ahora mismo está en los territorios del muro Sina. O del muro Rose. Pero está bastante lejos. Luego también tenemos por otro lado el caso de Levi. El cual, después de que quedase prácticamente inválido por las lesiones que ha sufrido, ya era bastante difícil pensar en tenerlo otra vez de nuevo en el campo de batalla. Sabemos que se lo llevó Hanji a través del río y que seguramente siguió el transcurso del río hasta llegar a una zona segura y allí posteriormente tendría que sacarlo y curarle las heridas. Ya que no tiene otra posibilidad. Siempre nos hemos quedado con la duda de si volveríamos a verle. Pero hay que tener en cuenta que el tiempo que ha pasado desde que Sieg llegó y luego todos los sucesos que han ocurrido, es muy improbable que Levi se despierte. Y aun contando la posibilidad de que el joven se consiguiese despertar, realmente estaría incapacitado para la batalla. Así que se nos acabó las peleas de Levi Ackerman para siempre. Pero claro, esto dependerá de si los poderes de Eren Jaeger son capaces también de regenerar a otras personas que son erdianos. No se sabe el alcance de cómo son realmente los poderes del titán fundador. Y el último caso sería para el de Historia Reis. Ya que sabemos que está cerca de dar a luz. El capítulo finalizaba, bueno, mejor dicho, la serie, rectifico, nos finalizaba con un bebé. Así que seguramente cuando ella se ponga de parto, será la señal de los últimos capítulos seguramente. A no ser que nos hagan un time skip otro al final y veamos las cosas. Pero en fin, de momento, todo esto es especulación. Es muy difícil ver qué es lo que puede suceder y esperar a que salgan los spoilers para traeros unas mejores conclusiones. Así que os dejo en la caja de comentarios que pongáis lo que creáis que va a pasar y votad entre vosotros y sobre todo siempre con respeto. Recordad que la toxicidad está prohibida en este canal. Muy buenas gente y hasta la próxima. Y aquellos que vengan a los directos que habrán dos hoy. Uno en un par de horas y otro durante la noche. Muy buenas y hasta la próxima.